Hola chicos y chicas, el día 22 de abril es el día de la madre tierra y que mejor manera que celebrarlo que haciendo algo para cuidar nuestro planeta. Yo os voy a enseñar a hacer papel reciclado. ¿Qué necesitamos para hacer papel reciclado? Una cuchara de madera como las que tienen mamá o papá por casa. ¿Vale? La cocina. La batidora. Los hitos de papel usados que ya no nos valgan, cortados muy pequeñitos. Un balde con agua caliente. Un colador. Y yo lo voy a hacer con una mosquitera vieja que tenía por casa. Pero como sé que muchos podéis no tenerla, os voy a enseñar también a hacerlo en una bandeja de la cocina normal y corriente. ¿Vale? ¿Cuál es el primer paso? Tenemos que echar los trocitos de papel usados en el agua caliente. Es importante que haya el doble de agua que de papel. Lo echamos y, con la cuchara de madera, le damos vuelta. Aquí, en el agua caliente, lo tenemos que dejar reposar unas 4 o 5 horas. Hasta que el agua se vaya quedando impregnada en el papel. El papel vaya chupando el agua. ¿Vale chicos y chicas? Pues chicos y chicas, ya han pasado unas horas desde que echamos el papel en helado. El próximo paso, ¿cuál es? Coger la batidora pulpa y empezar a titular el papel. Por tallarte. Así es la pulpa que os va a quedar más o menos. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos vamos a ir al frenadero y con el colador vamos a ir cogiendo, llenándolo, cogiendo un poco de pulpa y le vamos a echar un poco de agua fría. Esperamos a que huele. Y cuando tires todo el agua y se quede solo la pulpa del papel, vamos a colocarlo en la redecilla. Si tenéis redecilla, si no, lo vamos a colocar en la bandeja que os comenté. La única diferencia va a ser que aquí va a tardar más en secar. Aquí, como está la redecilla, va a transpirar más y se va a secar antes. Bueno, como os iba diciendo, vamos a colocarlo en la redecilla. Debajo de la redecilla hemos puesto el tapo para que vaya chupando el agua que aún le quede, ¿vale? Cogemos la masa y la vamos colocando, dándole la forma que nosotros queramos al papel. Lo grande que nosotros queramos. Eso sí, cuanto más aplastado quede y más extendido quede, menos tardará en secarse y más finito quedará después el papel resultante, ¿vale? Volvemos a hacerlo. Bueno, chicos y chicas, aquí ya tenéis mi papel, ¿vale? Ya veis que la forma es un poco irregular, pero no pasa nada porque una vez que esté seco lo podemos recortar y darle la forma a nuestro gusto, ¿vale? Si lo hacemos en la bandeja, se hace exactamente igual. Se va cogiendo la pulpa del papel y se va extendiendo. Cuanto más plana esté, más finita quedará el folio y menos tardará en secar. Igualmente, aquí en la bandeja, como no puede transpirar, ya os he dicho que va a tardar un poquito más, ¿vale? Ahora, el siguiente paso sería llevarlo a secar a un sitio exterior a ser posible y si no puede ser posible, pues lo dejamos al lado de una ventana que le dé el sol con la ventana abierta para que le dé el aire también, ¿vale, chicos? El siguiente paso, como he comentado antes, va a ser colocarlo en una superficie a ser posible exterior, ¿vale? Yo, como he hecho con la revestilla, lo voy a poner sobre una superficie firme, dura, ¿vale? Con el fin de que el papel quede lo más plano posible, si no, del peso, vence la revestilla y va a quedar el folio ondulado. Lo colocamos y ahora habrá que dejarlo secar 6, 7, 8 horas hasta que lo toquemos y esté completamente duro el sol. Bueno, chicos y chicas, pues ya solo nos queda separar el papel con mucho cuidado, ¿vale? Si se nos agritase, podemos solucionarlo con un poco de cola blanca, ¿vale? Le echamos un poquito de cola blanca y queda arreglado. Si lo hubiésemos hecho aquí, para separarlo, para ayudarnos, podemos coger una regla, ¿vale? Ir pasando la regla por debajo e ir separándolo con mucho cuidado. El papel, como os dije, tiene una forma irregular. Eso se soluciona cogiendo unas tijeras y dándole la forma que nosotros queramos, ¿vale? Por un lado, siempre va a quedar más rugoso que por el otro, como podéis comprobar. Y, bueno, ya está listo para pintar lo que queramos. Espero que os haya gustado la actividad. ¡Suscríbete al canal!